Mañana, sábado 18 de febrero de 2023, nuestro movimiento Compromiso Ciudadano, después de 23 años de existencia, se une con dignidad para construir un nuevo partido de duda en Colombia. Nuestro partido va a ser Dignidad y Compromiso, y tenemos el reto de ser la tercera fuerza política en nuestro país, ser la alternativa a la polarización, demostrar que se puede hacer el cambio, y se puede transformar la política para tener una sociedad diferente. Vamos a recoger nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, de los éxitos, de los fracasos, de todo ese camino que hemos recorrido, y vamos a dignificar la política y lo público. Están invitados, invitadas a que nos acompañen. Vamos a ver, a demostrar que se puede hacer las cosas diferente en nuestro país, y nosotros las vamos a liderar. Invitados, invitadas. Con mis saludos cordiales al señor presidente, el doctor Gustavo Petro, hago de mensajero de algo que me han dicho amigos míos del departamento de Nariño, en lo que creo que tienen toda la razón, para que se tomen medidas inmediatas, porque la crisis allá es grave. ¿Qué es lo que me plantean? Bien, este problema del derrumbe de esta vía, no interrumpió de manera absoluta la comunicación de Pasto y todo el sur de Nariño y del Cauca, con el norte del país, con Cali, con Bogotá, no la interrumpió absolutamente. Sigue habiendo una comunicación más difícil, pero sigue existiendo con el problema de que son fletes muy altos, porque precisamente las vías son menos buenas. Entonces, las pérdidas agropecuarias e industriales son bien grandes, porque ni sale lo que debería salir hacia el norte de Colombia, ni entra lo que debería entrar hacia el norte. Y entonces ellos me dicen una cosa que yo creo que tienen toda la razón, señor presidente, aquí lo que hay que hacer es subsidiar los fletes, nada más que los fletes, no hay que enredarse con nada. Si la leche para salir necesita que le hagan un subsidio de X pesos, pues hay que darles esos X pesos. Y lo mismo sucede con lo que entres. Y para que entre el cemento, se necesita un flete de tanta plata por bulto, pues ese subsidio hay que darle. Y son los mismos camiones y los mismos operadores de carga los que harían el negocio. Pero los productores, que son los que están reventados, podrían entrar o sacar sus productos dependiendo de las circunstancias. Y ese subsidio, por supuesto, pagado por el Estado, por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Hacienda, están en mora de hacer eso. Yo creo que lo que me dicen mis amigos es lo correcto y es lo justo. Y hay que hacerlo inmediatamente porque la situación es desesperada. Se está arruinando la industria y se está arruinando el agro de Nariño. El desempleo se ha disparado y la pobreza y la miseria también. Es una petición cordial, pero creo que es de aplicación inmediata para que pueda funcionar. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!